Cuando nos quedamos con dos hombres de más, tuvimos algunas situaciones, por ahí nos generamos el juego o las situaciones que el partido ameritaba. Dos hombres de más, mucha ventaja y nosotros no nos pudimos aprovechar para hacer una crítica fuerte porque hoy no salió nada de lo que trabajamos, inclusive en igualdad de condiciones, 11 contra 11, tampoco hicimos bien las cosas. Así que bueno, hay que mirar para adelante. ¿El Racing lo gana merecidamente, Silvio? Sí, no sé, yo hablo independiente, no hablo de Racing, yo te puedo decir lo que quisimos no hacer. ¿Qué se reprochan, Silvio? Bueno, un poco más de creación de juegos, de situaciones, con dos hombres de más, tendríamos que haber generado más, y bueno, no lo hicimos. ¿Encontraron? ¿Tenemos más corrupción? ¿Tenemos más claridad para trabajar? Sí, por ahí equivocamos los caminos y bueno, eso hizo que entremos en un embudo en donde tuvimos pocas situaciones y bueno, no lo aprovechamos, después lo tuvimos en una y lo aprovechamos. ¿Qué sabrón lo hiciste? No, se le pide disculpas. Teníamos todo para ganarlo y no lo hicimos, así que más que pedirle perdón, estamos dolidos. Pero no, hubo mucho más para decir más. ¿Encontrás un porqué de la derrota? No, muy difícil analizar recién con las pulsaciones, estamos muy calientes. La verdad que, bueno, es un golpe duro para nosotros, porque como se había dado, tendríamos que haber ganado y no lo hicimos. No, no, chau. Silvio Romero, el campeón.